Hola amigos de ViviDigital TV, hoy los quiero invitar a que me acompañen a mi recorrido por Norte de Santander. En Ocaña particularmente nos reunimos con su señor alcaldesa, con el señor gobernador de Norte de Santander, con el representante Ciro Rodríguez y con los alcaldes de toda la región del Catatumbo. ¡Toma al superior! ¡Alego! ¡Eso! Bueno, primero quiero decirles que estoy feliz de estar en Ocaña, de estar en esta maravillosa ciudad, de estar en este bello colegio. Necesitamos entre este año y el año 2018 entregar 10.000 nuevos equipos en Ocaña. Y yo le voy a proponer un negocio. De esos 10.000 equipos, no los entreguemos en el 2017 y en el 2018, entreguémoslos este año. También nos comprometimos a que todos los municipios de la región del Catatumbo recibirán importantes inversiones en computadores para educar. El gobierno nacional se compromete con el 70% de su financiación, el gobierno departamental con el 20% y el gobierno municipal con el 10%. Así todos los niños en los colegios públicos van a estudiar con tecnología. Y vamos a lograr cumplir la meta a 2018 de dos niños por computador. ¿Entonces nos vamos a comprometer? Muchas gracias, vamos todos los que están acá a hacer una entrega de estos equipos para que los gocen, para que los disfruten, para que los aprovechen. Nos comprometimos a que todos los profesores de Norte de Santander van a recibir totalmente gratis un equipo para que la brecha digital no los atropelle, por el contrario, los una, les permite hacer más investigación y más trabajo. A este departamento que tanto ha sufrido la violencia y que merece la paz, le estamos abriendo oportunidades para que muchos puedan estudiar carreras T.I. totalmente gratis. Y algo muy valioso y muy importante, vamos a poner en práctica las zonas Wi-Fi gratuitas para la gente, para que en los municipios haya conectividad, pero adicionalmente para que haya posibilidad de recibir información transparente. independiente.